No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero andar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabes Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero estar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé No sé Si algún día no te dejo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasear en un cielo Pero sin ella Sin ella se sabe Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno? El paraíso No te vayas nunca ¿Por qué no? Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Dime Dime qué mal aire Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No sé Dime qué Dios Dime qué diablos Dime qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Dime qué diablos hago amándote Sé Que Dios Dime qué diablos hago amándote Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas?